Hola 40 Escuchas Hola 40 Un espacio para prepararnos en este tiempo de cuaresma La esperanza La esperanza es una virtud valiente No es una ilusión Para el Papa Francisco es una virtud que no decepciona Una virtud concreta Una virtud humilde Porque es un encuentro Es un encuentro con Jesús en la Eucaristía En la oración, en el Evangelio, en los pobres En el que sufre y también en el que ríe Es un encuentro con Jesús en la vida comunitaria En las relaciones que vivimos Y en las que viven los hombres y mujeres del mundo La esperanza requiere de paciencia Paciencia para saber que sembramos Pero es Dios quien da el crecimiento Reflexionar sobre la esperanza en este tiempo de cuaresma Implica pensar en alguien y no en algo Así como San Francisco lo expresa Tú eres nuestra esperanza Jesús en nuestra esperanza Las hallistas Los invito en este tercer día de la Ola 40 A encontrarse con Jesús Y ser testimonio de esperanza Para nuestra querida Colombia Viva Jesús en nuestros corazones Por siempre La Sallista Sigue conectado con la Ola 40 No olvides suscribirte Y cumplir los retos propuestos El día de hoy Mañana Seguimos nuestra preparación cuaresmal ¡Gracias! 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 Gracias.